Hoy quería compartir con vosotros un libro que a mí me encanta. Se llama Versos de colores. Versos son cada una de las líneas de un poema. Así que dentro de este libro hay poemas, varios poemas. Este libro lo tenemos en el cole también, es de la editorial SM. Y los autores son Carlos Reviejo y Xavier Salubo. Y en la cota portada dice, con este libro ilustrado, el niño descubrirá el mundo de los colores y se familiarizará con la poesía. Y yo os voy a leer hoy el primer poema. Versos de colores. Tenemos el arcoíris. Para que podamos ver el arcoíris, tiene que haber algo de lluvia, algo de nube gris, ¿verdad? Así que la nube gris, lo gris, lo que oscurece, no tiene por qué ser malo. En este caso es algo bueno. Algo que prepara para algo mejor, algo especial, como es el arcoíris. Y este es el primer poema. Se titula, La paleta de un pintor. Y aquí podéis ver al pintor y su paleta. Llena de colores vivos. Igual que el amarillo, el rojo, el verde, el azul que tanto usamos, también están el negro, también está el gris oscuro, el blanco, el marrón, de los que a veces nos olvidamos. Pero todos juntos, consigue, vamos a ver. La paleta de un pintor. Azul, verde, siena, rojo, anaranjado y marrón. Amarillo, malva, rosa, blanco, negro, vermellón. Sinfonía de colores. La paleta del pintor. Os voy a ir trayendo un poema cada día. Habrá poemas para todos. Yo sé que cada uno, cada una tiene su color favorito. Están todos aquí. Veréis qué bonitos. Podéis, si queréis, dibujar la paleta del pintor. O la pintora, convertiros vosotros en este pintor. Bueno, chicos y chicas, que el color esté en nuestra vida, ¿vale? Que no nos pongamos tristes, porque simplemente esto es algo diferente. Y, sobre todo, sobre todo, cuidando a las personas que están con nosotros. Muy importante. Cuidamos a las personas que están con nosotros. Cuidamos a las personas que están con nosotros.